¡Hey chicos! ¿Cómo estáis? Bueno, el vídeo de hoy va a ser un poquito diferente porque, a ver, vosotros, mis seguidores, van a decidir mi novio ideal. Sé que muchos os estaréis preguntando Daniela, después de todo esto, lo que ha pasado con Miguel, ¿sigues con ganas de tener novio? La verdad es que aún no lo sé, ni sí ni no. Pero quería ver qué es lo que pensáis vosotros a ver si todos tenemos mentes telepáticas y pensamos igual. Eso ha sido un poco raro. Pero bueno, vamos a ver si pensamos todos igual. Entonces, he hecho algunas preguntitas en Insta y entonces me habéis respondido, por ejemplo, que sí, alto o bajo. No voy a dejar más spoilers de otras preguntas, así que ya las veréis. Y entonces veré los resultados y con todo eso enseñaré, buscaré alguna persona que tenga todas esas características y sería mi novio ideal. Chicos, antes de ver cómo es mi novio ideal, os quería decir a todos muchísimas gracias porque mi tercer libro se está vendiendo como churros. Os lo digo en serio, así que muchísimas gracias a todos y además estoy recibiendo muchísimos mensajes, comentarios sobre que os encanta mi tercer libro y todo, que es súper chulo, que es súper divertido. Y también tengo una sorpresita, pero aún no os voy a decir nada. Pero estén atentos, ¿vale? Que habrá una sorpresa que creo, creo, que os va a gustar muchísimo. Y ahora sí, vamos a ver mi novio ideal. A ver, la primera característica es, ¿cómo crees que debería ser? ¿Alto o bajo? Esto es una de las cosas más importantes y yo creo que todo el mundo tiene claro si quiere un novio alto o bajo. Yo, ¿vale? Prefiero alto. ¿Sabéis por qué? Porque es como que si es alto es como así más, no sé, más grande, es como que te protege y todo y es como, no sé. Yo mido 1,60. Like si me deis 1,60 o menos. Porque algunos dicen que soy muy bajita, otros dicen que soy muy alta, entonces realmente no lo sé. A ver, ¿cuántos realmente me dimos 1,60 o menos? Bueno, entonces, a lo que iba. Que si es alto es como que, no sé, me gusta más. Soy más de eso, de tener novios más altos que yo. Y luego es como que bajito, es como que, por ejemplo, lo abrazo y se me escapa o... Sé que eso no tenía ningún sentido. Pero es como que, no sé, es más bajito y no mola tanto. O sea, como si es alto tengo que mirar así, si es bajito tengo que mirar así. No mola mirar hacia abajo, ¿verdad? Mola más mirar hacia arriba. Bien, entonces, vamos a ver lo que habéis escogido vosotros. ¡Toma ya! Habéis dicho alto 1, 89% alto. Y luego, pues el resto, habéis dicho bajito. Que otra vez digo bajitos, también hay súper guapos. O sea, solo digo que yo prefiero alto, pero... No lo sé. Y si vosotros sois bajitos, o sea, no digo nada sobre vosotros. Simplemente digo, pues, que a mí me gustan más los altos. Entonces, siguiente. Vale, esta es una cosa también bastante importante, yo creo. ¿Qué color de pelo debería tener? ¿Rubio o moreno? Yo estoy ahí, ahí, ¿vale? Porque hay unos rubios súper guapos. Otros morenos también guapísimos. Y hay unos rubios más feos y morenos, pues, también más feos. Pero yo estoy tirando un poquito más por el lado de rubio. Porque como yo tengo el pelo así bastante moreno, es como que, no sé, que haya como un contraste y todo. Yo creo que pegaríamos bastante bien, ¿sabéis? Entonces, no lo sé. A ver, si es rubio o feo, pues, me gustaría tener más un novio moreno que sea guapo. Pero yo creo que rubio, por muy poquito. Me da más o menos igual. Entonces, vamos a ver lo que pensáis. Todo ya, 58% rubio. Es que, es como que, parece que sí que tenemos mentes telepáticas. Porque lo que digo es lo que ponéis. Vale, de momento. Vamos bien. Y ahora, siguiente. Vale, esto también es importante, diría yo. Color de ojos, claros u oscuros. A ver, podría ser marrón, negro, azul, verde. Yo tengo los ojos de una mezcla entre marrón y verde. Entonces, a veces se ven súper verdes, a veces se ven súper marrones. Pero yo tiro más por el lado de claros. Porque, por ejemplo, me encantan los ojos azules. Y no sé, como un chico alto, rubio, con los ojos azules. Yo creo que sabéis por dónde voy, ¿verdad? Es como que, no lo sé. Aunque, claro, otra vez hay chicos con los ojos claros guapísimos. Otros más feos. Otros con los ojos oscuros guapísimos. Así que, da más o menos igual, pero yo tiro por el de los ojos claros. Así que, vamos a ver. 79%, claros. Vamos, genial. Yo pensaba que todos pensaríamos diferente. Por cierto, ¿hay chicos aquí votando? Oye, si eres un chico, estás viendo este vídeo y has votado. O bueno, da igual si has votado o no. Si eres un chico y estás viendo este vídeo, da like. Vamos a ver cuántos chicos hay viendo este vídeo. Entonces, vamos a seguir. Pero, chicos, antes os quería pedir un favor gigantesco. ¿Podríais, por favor, suscribiros? Sería un favor... Otra vez. Sería un favor inmenso para mí porque me hacéis súper feliz. Cada suscriptor nuevo, cada seguidor nuevo. No sé, me pone muy, muy, muy feliz. Y después de todo esto, lo que me ha pasado con Miguel, que estaba un poco triste y todo. Me subís el ánimo un montón. Me hacéis súper feliz como estoy ahora. Que ahora mismo, pues, yo estoy bastante feliz. Y si os suscribís, pues, estaré aún más feliz. Así que, probablemente estás viendo este vídeo y aún no estás suscrito. Así que, ya sabéis. Suscríbete y, en serio, lo agradecería muchísimo. Y, ahora sí, vamos con la siguiente. Pero esto es muy importante. ¿Deportista o empollón? Vale, mirad, os explico. Si es de mi clase, si está en mi clase, pues, yo diría empollón más bien porque es como que me deja copiarme y todo. Y siempre sacaría buenas notas. Pero es que también es como que me estoy aprovechando de él y tampoco es la idea. Pero, como supuestamente tiene que ser más alto que yo, pues, estaría, no sé, un curso, dos cursos, tres cursos más altos que yo. O que estuviera en otra clase. O sea, no creo que mi novio ideal esté en mi clase, la verdad. Pues, preferiría que sea deportista porque es como que, no lo sé. Yo soy una persona muy deportista y, entonces, así los dos podríamos ir a, no sé, a correr. A ver, por ejemplo, un día decimos, vamos a correr, entonces corremos, yo que sé, cinco kilómetros. Luego decimos, vamos al gimnasio, nos vamos al gimnasio. En cambio, si es empollón, por ejemplo, estamos en casa. Yo le pregunto, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo. Vale, yo también sigo leyendo porque no tengo otra cosa que hacer. Y los dos, los que vamos a ir leyendo, pues, no sé, no me gustan los empollones. Entonces, deportista, cien por cien seguro. Vale, por muchísimo deportista, así que, gracias, chicos. A los que habéis votado empollón, pues, os entiendo. A lo mejor os gustan más los empollones, pero a mí, deportistas, me gustan muchísimo más. Así que, vamos con la siguiente. Esta también es muy importante porque es como que, no sé, una de las más importantes de todas. ¿Ruso o extranjero? Como yo vivo en Rusia, pues, a mí me gustaría tener un novio que sea ruso porque vive en el mismo país que yo y todo. Y con todo esto que ha pasado con Miguel, que vive en otro país, que tal, que cual, no quiero que vuelva a pasar. Y bueno, si viviera en España, pues, pondría español o extranjero. Pero como vivo en Rusia, pues, pongo ruso o extranjero. Entonces, yo, cien por cien seguro, escogería ruso. Porque es como que no se vive en el mismo país que yo, al final. Podemos vernos más veces. En cambio, si vive en otro país, pues, es como que no nos podemos ver tanto. Y, al final, no sé, no mola mucho, ¿verdad? Y, entonces, eso. Si viviera en España, pues, entiendo. Vosotros queréis que lo presente en uno de mis vídeos, que esté en todos mis vídeos hablando con vosotros. Pero eso sería solo cuando esté en España. Entonces, tampoco molaría mucho, ¿verdad? Vamos a ver. Ruso, 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 por favor, ruso. ¡Venga ya! 57 extranjero. ¿Por qué? ¿Ves? Es que los que habéis votado ruso, muchas gracias. Pero entiendo. Si vivís, no sé, en España, en México, en cualquier país de Latinoamérica, querréis que sea extranjero. O cualquier país de Latinoamérica o cualquier país del mundo que no sea Rusia. Pero es que ahora, con esto, yo tendría que ir buscando a una persona por todos los países a los que voy así. ¿Cuál podría ser mi novio? En cambio, si es uno ruso, pues, es como que ya está en mi mismo país y sería, no sé, más fácil de encontrar. Lo siguiente. Pelo. Bueno, vale, esto también es importante. ¿Pelo largo o corto? Yo, a ver, alto, rubio, ojos claros. Me encantan los que tienen el ojo, el ojo, ¿qué digo? El pelo largo, así, por ejemplo, rizado. ¿Sabéis lo que digo? Rubio. Estos me parecen bastante guapos. Pero yo me voy más por el lado de corto, porque es como que, no lo sé, rubio, con el pelo corto, alto... No sé, que me voy. Básicamente que son bastante guapos, yo creo. Entonces, me gustan los dos, pero si tengo que escoger, pues, pelo corto. Toma ya, 74 pelo corto. Oye, todo menos lo del país, que es lo más importante, me conocéis, lo tenéis clavadito. Pero lo otro ya no mola tanto, ¿verdad? Que vivo en otro país. Pero bueno, vamos a olvidarnos de eso y vamos con lo siguiente. Entonces, musculoso o delgado. A ver, ¿sabéis cuál es el problema con los delgados? Si es muy, muy, muy delgado, es como que estamos los dos en la calle y luego el viento se lo lleva y entonces estoy ahí buscándolo, buscándolo y no lo encuentro. En cambio, si es musculoso, pues es como que, no sé, más fuerte que yo y todo. Y si, por ejemplo... ¡Ay, mirad, ya lo tengo! Si, por ejemplo, nos vamos, no sé, de picnic a cualquier parque o a la playa o cualquier sitio y nos llevamos, que si, no sé, sándwiches, que si... ¿Qué más se lleva a los picnics? Vale, y se me olvida. Básicamente que llevamos cosas que se suelen llevar para picnics y, por ejemplo, nos llevamos pepinillos. Bueno, no, mejor mermelada. Y es como que tenemos el bote cerrado y tenemos que abrirlo, ¿verdad? Pues yo lo abro y los botes de mermelada, algunos de ellos son bastante difíciles de abrir. Entonces es como que si él es musculoso y todo es bastante fuerte, entonces él va, lo abre fácil y ya está y todo el problema es solucionado. En cambio, si es súper delgadito, como un palito, pues es como que es igual que yo, no puede abrir nada. Entonces, musculoso ahí, no sé, mola más, ¿verdad? Y además, pues si hace mucho deporte, si es un deportista de esos, yo creo que debería ser más musculoso que súper delgado, ¿verdad? Así que yo digo... Musculoso. Vamos a ver. 60% musculoso. Y bueno, el 40% que habéis dicho delgado parece que no me conocéis muy bien. O sí, pero a vosotros os gusta más delgado, entonces os entiendo perfectamente, no me voy a enfadar con vosotros, así que aún podéis suscribiros porque... ¿Qué digo? Esta encuesta también me parece muy importante porque he preguntado, ¿surfero o gamer? El problema es que... Bueno, primero que yo no soy una persona muy gamer, o sea, si juego a backing, que si no sabéis qué juego es, pues... Luego podréis mirarlo porque si ahora mismo os explico qué juego es, estaría horas y horas y horas y horas explicándoos. Entonces, pues sí. Entonces, uno de los únicos juegos que juego es a backing y uno que es como de un parque de taxis que tengo que construirlo, que sí que venga un montón de gente y tal y cual. Pero igual no suelo jugar mucho los videojuegos. Surfero no necesariamente tiene que tener como la tabla en la mano ahí, debería... o sea, no. Pero es como que podríamos ir a la playa, podríamos hacer deporte, estaríamos saltando por todas partes, estaríamos... no sé, iríamos a la playa, a todas partes. En cambio, si es gamer, pues es como que estaría todo el tiempo jugando videojuegos. ¡Sesenta y uno por ciento! Surfero. Muchas gracias, chicos. En serio, os quiero a todos. Chicos, antes de ver cuál debería ser mi novio... Ideal. Recordar suscribiros si aún no lo habéis hecho, que no sé qué estáis haciendo aquí si no estáis suscritos, así que suscribiros ahora mismo y también darme un like gigantesco todos los que seáis, chicos. Y si sois chicas, también dar like, porque... Al final, ¿por qué no? Entonces, vamos a ver. Mi novio, ideal. Debería ser alto, debería ser rubio, con los ojos claros, deportista, extranjero, con el pelo corto, musculoso, surfero y eso es todo. Entonces, yo he encontrado a una persona, a un chico, que yo creo, ¿vale? Que es... Mirad esto, ¿vale? Tres, dos, uno... ¡Chachán! Este es mi novio ideal, más bien mi futuro novio, porque es mucho más alto, mucho más mayor que yo. La verdad es que tiene todas esas características. Es surfero, tiene el pelo corto, es musculoso, es alto. Entonces, creo que lo hemos encontrado. Dar like si creéis que es guapo. Yo creo que... Sí. Yo creo que hemos escogido a la persona perfecta y, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, por ayudarme a escoger a mi novio ideal, que al final ha salido bastante, bastante guapo. Y, bueno, os quiero mucho y nos vemos. Bye. 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 Bye.